Mañana es un día especial para todos los que hemos crecido con la saga de Pokémon. Y mañana, después de 18 años, vuelve a salir en formato físico la segunda generación de Pokémon. Y hoy me vais a permitir que dedique todo el vídeo a hablar de esta saga de videojuegos que marcó mi infancia y seguramente la de muchos. Permitidme que hoy el vídeo vaya dedicado a Pokémon Oro y Pokémon Tata. ¡Empezamos! ¡Muy buenas chicos y chicas, gentes y gentes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mañana, viernes 22 de septiembre, va a salir la versión física de un juego de hace 18 años. 18 años, señores. Y es que mañana viernes sale la versión física para 3DS y estoy segurísimo que en todas las tiendas va a haber colas kilométricas que seguramente al día siguiente o mañana mismo tengamos reventas en eBay que doblen o tripliquen el precio original del juego que son 10 euros. Estoy hablando, por si no sabéis a qué me estoy refiriendo, estoy hablando de Pokémon Oro y Pokémon Plata para Nintendo 3DS. Cuando salió este juego, allá por 1999, aún lo recuerdo, era un acontecimiento histórico. Más que en su época yo creo que era cuando el hombre pisó la luna que reunió a todo el mundo delante de su televisor a ver a aquellos astronautas pisar por primera vez la luna. Pues el lanzamiento de Pokémon Oro y Plata para los de mi generación era ese hecho histórico, era comparable a ese hecho histórico. Llevábamos ahorrando meses, muchísimos meses, ahorrando las pesetillas que nos iban dando nuestros padres y lo íbamos juntando y guardando en aquellas huchas de cerdito. Recuerdo aún las indecisiones que teníamos semanas, días, incluso horas antes de comprar el juego de qué versión compramos, la oro, la plata. En aquella época no había ni internet, ni mucho menos esta tormenta de información que poseemos ahora en el mundo, gracias, entre otras cosas, internet. No había nada de eso. Lo poco que conocíamos de este nuevo juego que estaba por venir era lo que iban poniendo las revistas mensuales o de las leyendas urbanas que se iban retroalimentando en los recreos del colegio. Por fin íbamos a conocer a, por aquel tiempo, denominado Pikablu, un Pokémon famoso entre el corrido de niños que aseguraban que si te ibas a la puerta de atrás de la casa débil había un inmenso jardín lleno de Pikachus azules que luego, bueno, pues más adelante resultaron denominarse Marryl y que, por supuesto, ni era un Pikachu ni tenía nada que ver con el Pokémon insignia de la franquicia. Pokémon siempre ha tenido ese aura de leyendas, sobre todo estas dos generaciones primeras con Mew o Celer y Pokémon difíciles de conseguir o, como en el caso de Mew, imposibles de conseguir si no hacíamos ciertos trucos, ¿vale? Veníamos de pasar infinidad de aventuras en las ediciones rojo, azul y amarillo. Veníamos de sufrir para que no zarpara el SS Anne o de intentar aprender fuerza para empujar a aquel camión que se escondía en el puerto o de viajar a las denominadas Islas Fallo y nunca conseguíamos atrapar a Mew. Conseguimos mil y un logro durante el juego, capturamos a Missigno, clonamos millones de Pokémon, subimos a Mew a nivel 100, pero el maldito Mew seguía sin aparecer. Y teníamos que darle nuestro dinero para el bocadillo al niño repelente si queríamos que nos pasara a Mew con el truco de apagar la consola cuando se estaba transfiriendo el Pokémon a través del cable link. Y es que por todo eso, hoy, mañana, será un día especial. Vale que el juego ya estaba en la ESOP y te lo podía descargar, o que en la caja viene solo un código descargable y no un cartucho, vale. Pero el hecho de volver a desembalar el Pokémon plata o el Pokémon oro 18 años después es algo que no hay palabras para describir. Es volver a la infancia, es volver a aquellos tiempos donde no existían las obligaciones, ni el trabajo, ni las deudas. Era la época donde estabas deseando llegar al recreo o al parque por la tarde para combatir con tus amigos y quien perdiera regalaba el Pokémon. Es volver a Kanto y Yoto, es volver a Kanto y Yoto y sentir que jamás te has ido porque te sabes el maldito mapa mejor que el de tu ciudad. Es volver a luchar contra ti mismo y, por supuesto, ganar. Gracias. 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 Gracias.